Hola, amigas y amigos, un saludo especial nuevamente con recorrido con nuestras cámaras por el Espinal Departamento del Tolima, pues disfrutando del ambiente especial sobre el paisaje, el panorama de nuestras veredas, de nuestra gente bonita del Tolima Grande. Nos encontramos con el señor alcalde, el doctor Orlando Granfaya, que hoy quiere saludar a toda la colonia tolimense radicada en Soacha, radicada en Bogotá, radicada en el municipio de Cibaté, que siempre ve nuestros programas y que quiere escuchar ese saludo de nuestro señor alcalde. Señor alcalde, bienvenido a este especial y gracias por atendernos y saludar a usted a la gente de nuestra Colombia desde el Espinal Departamento del Tolima. Bueno, gracias. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios y darle un saludo muy especial a toda la colonia tolimense Espinaluna que están en Soacha, en Cundinamarca, Bogotá, Cibaté. En verdad, muy contento de tenerlos a ustedes aquí, conociendo nuestro territorio tan bonito, este clima tan hermoso que tenemos ahora que estamos en verano. La verdad es que le da a uno mucha alegría de tenerlos a ustedes como turistas, conociendo nuestra ciudad del Espinal, una ciudad de 100.000 habitantes, donde se ve la cultura, el folclor, donde celebramos las mejores fiestas del país, como es San Pedro en el municipio del Espinal. Donde tenemos esa gastronomía, como es nuestra lechona tolimense, los tamales tolimenses, la avena tolimense, los bizcochos de achira. Toda esa gastronomía que ustedes, casi todos los cundinamarqueses, los de Soacha, han disfrutado de ese plato tan delicioso como es la lechona tolimense. Muy cerca, Espinal. Ya quedó muy cerca, Espinal de Bogotá, Soacha, Cibaté. Muy fácil llegar. Ahorita un plan turístico importante para el Espinal. Doctor, yo creo que vienen cosas buenas para un fin de año, una Navidad que queremos celebrar en grande. ¿Cómo se va a vivir esa fiesta de fin de año, señor alcalde? Aquí nosotros, usted sabe que como calentanos, disfrutamos mucho de la Navidad, sobre todo con los niños, ¿no? Donde disfrutamos es más que todo con la familia, la unión de toda nuestra familia, nuestros hogares. Eso es lo más hermoso que tenemos nosotros. Y toda nuestra colonia que está en Cundinamarca es en la época especial donde ellos vienen, precisamente, todos los que trabajan allá a acompañarnos, a nosotros a disfrutar de ese niño Dios que siempre nos regala solo bendiciones para los espinalunos, los tolimenses, los cundinamarqueses y los colombianos. Viene un plan de desarrollo importante para Espinal, doctor, ¿qué ha incluido para nuestro municipio el Espinal Departamento del Tolima para que todos los colombianos que viven este especial que va para Colombia y el mundo, a través de nuestras redes, a través del internet, conozca la buena labor que está haciendo el señor alcalde del Espinal? Sí, mire, nosotros ya inicialmente hicimos un centro de gastronomía, como se llama, el Pueblito Espinal 1. Es una obra muy hermosa donde centramos precisamente todos aquellos vendedores informales de la lechona, como lo hablaba ahorita, todo lo que es la parte de gastronomía. Y lo que tú dices también, estamos muy cerca ya a Bogotá, con esa doble calzada, ya más o menos en hora y 45 minutos estamos en Bogotá y qué rico, como decía un gran amigo, el mejor país que tenemos es Colombia, porque a una hora estamos en clima frío y una hora estamos en clima caliente, en clima medio, eso no lo tienen todos los países, nosotros los colombianos son los que disfrutamos. También tenemos un proyecto muy importante, vamos a hacer sede de los Juegos Nacionales de Colombia y nuestro Espinal va a ser sede de los Juegos Nacionales, estamos armando un coliseo deportivo muy hermoso. También entré en un programa del Gobierno Nacional, lo que es las 100.000 viviendas a través del Ministerio de Vivienda. Nosotros estamos proyectados precisamente para 700 viviendas, donde presentamos ese proyecto a través del Ministerio de Vivienda. Tenemos también, estamos en este momento homologando una central de transportes que tenemos a terminal de transportes. También tenemos unos proyectos grandísimos presentados ante la regalía, la soca nacional, municipal y departamental. Hemos avanzado mucho y en el plan turístico tenemos un centro que se llama La Caimanera. Eso va a quedar muy hermoso porque vamos a renovar esa parte que hemos tenido nosotros siempre los espinalunos como es La Caimanera. Doctor, ¿cómo celebró la espinal usted en su alcaldía los triunfos de nuestra selección Colombia? Uy, no, muy contentos. Ustedes saben que nosotros siempre, casi todo Colombia se paraliza completamente porque nosotros somos muy deportivos, nos gusta mucho el fútbol y sobre todo aquí en el espinal también somos partícipes de fútbol. Y vemos que la selección Colombia volvió a tomar eso que tenía antes, que se le veía ese fervor, ese ánimo de jugar. Y hoy en día estamos volviendo a recuperar y yo creo que con la ayuda de Dios y todos los jugadores y todos los colombianos vamos a clasificar al Mundial del Brasil. Bueno, y mi Tolima va bien. Esperamos que mi Tolima sigue haciendo cosas bonitas por el espinal, por el departamento del Tolima. ¿Viene algo pronto para Caimanera? Creo que vuelve el boliplaya. ¿Has escuchado por ahí? Sí, pues ahí hemos hecho conciertos de música vallenata, concursos de música vallenata y ahorita sí viene la parte deportiva. Vamos a hacer un campeonato de boliplaya ahí a las orillas del río Magdalena. Doctor, un saludo para todos los colombianos desde aquí del espinal. En nombre de su alcaldía, el doctor Orlando Urán Juaya. Quiero darle un saludo muy especial, en especial a los de Soacha, que allá inclusive tengo una hermanita en Soacha, a todos los colombianos, que disfruten de esta Navidad, que estén en familia, que ya que se nos acerca esa unión con todos nuestros hogares, todas nuestras familias, que estemos muy contentos. Amigas y amigos, un personaje impacto más. Aquí estamos con las cámaras de televisión para Colombia del Mundo. Soy Víctor Prada, Impacto Popular.